Me llamo Mariana Morales y estuve, bueno, soy periodista acá en Chiapas, México. Tengo 10 años ejerciendo el periodismo en mi estado, aquí en este estado, y pues estuve en Barcelona en el programa La Taula por México seis meses. Entonces, en el año pasado, que fue en 2022, de enero a julio, al 15 de julio del 2022. Realmente creo que es fundamental. Muchos compañeros, yo me siento afortunada por haber estado, pero hay muchos colegas, compañeras que lo necesitarían por los temas que cubrimos. Con otras compañeras, reporteras de Tuxtla, organizamos un taller de autocuidado. Eso lo aprendí también allá en La Taula por México, en Barcelona, en uno de los encuentros que fuimos a Bilbao, de estar conviviendo con defensoras, escucharlas, ¿no? Entonces, esos aprendizajes que me han servido un montón y que los intento acá seguir con eso. Bueno, pues yo la última vez que estuve allá, les decía a las personas del programa que, bueno, además de que agradecerles, ¿no? Pero que a mí se me hacía como el ADN del programa, o a lo mejor porque a mí funcionó, eran las terapias con la psicóloga y con la nutrióloga, ¿no? Eso para mí fue así como fundamental. Creo que ahorita, este momento que está viviendo el país, es cuando más se necesita, ¿no? Del periodismo comprometido. Por ejemplo, en Chiapas, estamos platicando con otras colegas ya más, ya este, colegas veteranos que tienen más tiempo, ellos nos decían, ¿no? Es que ya hay cosas que nosotros no cubrimos y ustedes lo están empezando a cubrir, como desapariciones, feminicidios, este, no sé, enfrentamientos con cárteles, que aunque nosotros no cubrimos, pero nos enteramos, ¿no? Entonces, creo que sí, es en este momento que vive México, sí es importante que sigamos haciendo este periodismo riguroso para que dejar como documentado todo lo que está pasando. Soy Paulina Alejandra Ríos Olivera, soy periodista de Oaxaca. Estuve en el programa de acogida de la Taula for Mexic de enero de 2022 a julio de 2022. Me devolvió la vida, me devolvió las ganas de volver a seguir y regresé con mucho, con mucho, con muchas ganas de volver a hacer baja. Con miedo a veces aquí, sí, porque tenemos, en Oaxaca tenemos, pues, te digo, el clima de seguridad y muchas cosas que te hacen pensar público o no público, pero al final, ¿cuándo puedo dejar de publicar? Porque no podemos estar silenciadas. Estar fuera me permitió descansar, pensar en mí, ver las cosas de diferente forma y decir que no podía yo seguir en esa situación. Que antes de hacer una rata, pues, tienes que pensar mucho, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo te vas a acompañar? Estamos tan bien ahí, sentirnos tan seguras y luego regresar y te quedas ya ni siquiera con tu compañera de acogida en ese momento, te quedas sola y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo te voy a hacer? ¿Cómo me voy a... Cuando sí me da miedo salir otra vez, pues, yo creo que siento que ahí se tiene que irme fuera. Para quienes vayan a estar en acogida en Barcelona, ya sea, no, que son ustedes, yo les pido de corazón que se dejen guiar por las terapeutas, o los terapeutas que aprovechen ese tiempo, porque además seis meses pareciera mucho, pero se va en una vida y se va a reoforcer. Y hay que aprovechar cada momento para renacer una o uno, pues, nosotros como personas. Yo reconozco mucho el trabajo que hacen y el cuidado que nos hacen ver de nosotros mismos, porque en la medida en que tú estés bien, tanto de salud emocional como de salud física, tú vas a poder pensar mejor y poder desarrollar un mejor periodismo. En la medida en que tú puedes controlar tus miedos, tú vas a poder describir mejor, porque como nos dicen, allá hay que son... Es una excelente placer, el miedo no es opción para callar.